Miren qué linda lengua que tengo. A mí me decían que yo tenía la misma lengua que el Jim Simons, el de Kiss. Por cierto, yo una vez fui a ver a Kiss con mi madre, pero yo fui más que nada porque tocaba Pantera antes, así que la engañé a ella. La engañé. Tocaba Pantera y fue una maravilla. Me hizo volar la capello. ¿A quién qué estábamos? Ah, vamos a jugar el juego de la lengüita. A paz. Un juego japonés en el que, bueno, creo que es de 1992. Ya se me está mezclando porque estoy jugando a muchos juegos últimamente. En el que, bueno, somos una lengüita. Somos una lengüita que tiene que agarrar las semillitas. Digo yo que algún día se nos tendrá que coser, ¿verdad? Y hoy se nos cose porque hoy jugamos paz. El juego era lengüita. Somos este pelotín que está girando por todos los incerticios y con la lengüita, así despacito, ahí agarramos una bomba. Miren la bandera de Corea del Sur que hay ahí. La bandera de Corea del Sur siempre es buena. Adivinen por qué. A ver de qué nacionalidad es la gente que hizo este jueguito. Pensemos. Son bolivianos, neozelandeses o coreanos del sur. Carajo, coreanos del sur son estos tipos. Entonces por eso te ponen la bandera de Corea del Sur como si fuera el power-up más grande de la historia que lo que hace es básicamente en líneas generales convertir en vulnerables a nuestros enemigos. Los podemos lengüetear y matar. Ahí va. No nos tiene que tocar la lengua. Estos son los clásicos juegos que existieron en más o menos fines de los 80. en el que, bueno, tenemos que tratar de crear algún tipo de paseíto sin que nos toquen los enemigos, ¿no? Mientras comemos partes de la pantalla. Ahí está. Hemos ganado el primer nivel. Lenguaraz se llama este muchacho. Tiene la P de pelotudo, ¿no? Pero bueno, no importa. Ahora en este nivel hay monstruos que se parecen un poco a los del Pac-Man. Me gusta porque esto es medio Pac-Man. Miren los delpuntitos que hay que comer. Entonces es todo un choreo total. Uy, la bandera de Corea. La bandera de Corea. Y ahí nos llevamos puestos unos... ¿Cuántos grones por el camino, no verdad? Ahí hay una bomba. Ay, no llegué. Lo que sí que es muy sensible el juego. O sea, la lengüita se te escapa. Se te pasa de situación. Ahí me llevé puesto uno. Pero ven, yo me quiero ir. Y la lengua da una vueltita extra. Y cuando la lengua da una vueltita, vos no la podés sacar. Porque te queda trabada. En fin. Es un gran juego, ¿eh? Yo lo amo este juego. Lo descubrí hace poco, pero lo amo igual. Porque, ¿qué tiene que ver si lo descubrí hace poco? ¡Ay, boludo! Lo toqué. ¿Ven que es muy sensible? ¿Ven que es muy sensible? Este es un juego que nos enseña a amar, ¿no? Porque uno ama con la lengua. Lo digo en serio, ¿eh? No estoy diciendo ninguna chanchada. Uno ama con la lengua porque cuando uno habla, cuando uno propele... Así, frases bonitas para nuestro ser amado. ¿Con qué lo hace? Con la lengua. Miren, no estoy pudiendo acceder a estas posiciones. Aunque ahí gané. Ahí gané. Ahí gané, carajo. Estáis too clear. Uno habla con la lengua. Miren, yo estoy amando a ustedes con la lengua en este momento porque yo estoy haciendo palatalizaciones, ¿verdad? Miren qué lindo nivel es. Miren qué linda música, ¿eh? Amo todo este juego. ¿Sabes? Eso los congela a los enemigos, pero no los vuelve vulnerables a natales. A la bandera de Corea, sí. Miren cómo me lo llevé puesto a este tipo. El problema es que vuelven muy rápido, ¿eh? O sea, no es que uno los mata y aparecen en otro sector de la pantalla. En general aparecen en sectores de la pantalla muy similares. Lo que hace que nos confiemos cuando no conocemos el juego. Y bueno... Así nos va, ¿no? Así nos va. ¿Me van a dejar pasar? Vamos, carajo. Vamos, Don Epi, ¿eh? Ay, 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 ay. Son como unos tulú. Son como unos monstruitos medio... ...meodio tuluescos estos chabones, ¿eh? Me estoy quedando sin tiempo. Y eso no es una grata noticia. Pero pasé de nivel igual porque de Don Epi... ...la es colasa. La es colasa, Don Epi, la es colasa. Papito jugó al Doom, Papito jugó al Paz. Miren qué lindo paseo este, ¿eh? Qué hermoso... ...qué hermoso nivel. Bueno, hemos perdido... ...porque me agarró este Batman. Miren los fans. El juego del choreo. Este es el juego del choreo, señoras y señores. Donde se roban personajes de todos los demás juegos... ...de los arcades... ...para unirlos en una situación... ...muy feliz en la que nosotros... ...hasta la próxima.